y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Señoras y señores, llegó el momento de tiktokearlo por 200 dólares gracias a Nuke University. Óyeme, es tu momento de adelantar tu sueño, de convertirte en ese profesional que tanto quieres ser. Puedes hacer la división técnica IBC de Nuke University allí en corto tiempo y con profesionales excelentes. Puedes completar un diploma o grado asociado tan rápido como en 12 meses. Nuke University se ajusta a ti con horarios flexibles y convenientes y formatos híbridos presenciales o en línea. Es tu momento, que nada te detenga. Las clases comienzan ahora en junio. Yo voy a ti. Y ahora al 787-589-8227 o consulta técnicos.nuke.edu y en nuestras redes sociales bajo Nuke University. Yo tengo aquí los tres participantes de hoy. Yashira, vaya al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿De dónde nos visitas? De Carolina. De Carolina. Yashira, ¿tú tienes tiktok? Sí. ¿Sí? Ah, pues ya tú estás, tú eres una profesional ya en esto. Yo ya mismito te voy a enseñar el paso como es, Pepe, te voy a enseñar el paso como es. Y luego van ustedes tres. El mejor que lo haga se lleva 200 dólares gracias a Nuke University. Por aquí, mi amigo, al micrófono. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Sí, estoy bien. ¿De dónde nos visitas, Luis? De Carolina. De Carolina. Luis, ¿usted tiene tiktok? Sí. Ah, pues ya estamos ready. Aquí tengo unos profesionales aquí. ¿Y con quién anda hoy, Luis? Con mi familia. Ahí está con la familia. Muy bien, ahí está la familia. Perfecto. Y por aquí tengo la última participante. Vianney, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno que estás con nosotros, mi amor. ¿De dónde tú vienes? De Caguas. De Caguas. ¿Y con quién andas hoy? Con mi mamá. Con tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Lucy. Lucy. Saludo, Lucy. Levanta la mano. Ahí está, Lucy. Muy bien. Mira, Vianney, ¿a ti te gusta bailar? Sí. ¿Tienes tiktok? No. Pero ya tú veras, vas a enseñar aquí cómo se baila. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, Pepe, ven acá. Señoras y señores. Pepe le va a meter. Pepe, chica y chico, Luis, ustedes tienen que ver a Pepe y luego tratar de hacer lo mejor posible el juidero. El juidero. Ya estiró, Pepe. Señoras y señores, ¿estamos listos? Pepe, ¿preparado? Dale. Tú mismo. Dale. Tiktokéalo. Salta, corre, corre. Mira la line. Sula. Salta, corre, corre. Venga, revenga, 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 salta, 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 corre, 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 corre. Ok. Pepe, eso está muy bien. Pero, Jaycee, Pepe está bien. Él está muy bien. Pero hace falta que yo ponga este video porque aquí está la perfección hecha carne. Wow. La perfección hecha carne. La leyenda. La leyenda. Nuestro director, nuestro director bailando el juidero, Quique La Culebra. Chicos, vean este, vean este. Mira ahí, míralo ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí mismo que tiene que hacer. Ahí está, ahí está. Mira que es emoción, mira que es emoción. Qué estilo, qué estilo. Ahí está. Ahí está. Nuestro director, Quique Aria, La Culebra. Ahí está, ahí está, el conejito ahí. Corre, 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 corre. Impresionante. Mira, mira la expresión de Quique ahí de profesional. Ahí está. Bueno, Yachira, ve más para acá. Yachira, te toca a ti, mi amor, primero. Dalo todo porque hay 200 dólares gracias a mis amigos de Nuke University, Jadie. Tu éxito en nuestra misión, Nuke University. Yachira, preparada. Señoras y señores, tiktokéalo. Ahí está. Métela, Yachira. Va bien, va bien. Perfecto, está perfecto. Guapa. Siga ahí, sigo. El aplauso para Yachira, muy bien, lo hizo muy bien. Representando a los chicos, venga para acá, Luis. Luis, Luis, Yachira lo hizo súper bien. Te toca a ti ahora demostrar. ¿Está bien, papá? Preparado, con la cara de actitud. Ahí mira, que usted es un ganador. Señoras y señores, tiktokéalo, Luis. Ahí está Luis, ahí está Luis. Apretá, Luis, apretá. Muy bien, Luis, vaya para allá. Hasta ahora va segundo. Bien, Vianney. Bien, Vianney, viste cómo lo hicieron los chicos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Vianney, ready. Preparada, señoras y señores. Tiktokéalo. Vianney, Vianney. Ahora ahí. Salta, corre, corre. Bríjale, 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 bríjale. Salta, 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 salta. Corre, 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 corre. ¡Toma, maestro! Venga los tres al frente. Venga los tres al frente, que esto... Esto tenemos que decidir quién se lleva los 200 dólares. A Chira, vaya ahí, Luis. Métale en flow. Vianney, preparado, chicos. Vamos. Usted decide en su casa quién lo hace mejor. No fui vos, tiktokéalo. Bríjale, salta, corre, corre. Bríjale, 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 bríjale. Salta, 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 salta. Corre, 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 corre. Ahí está. Véjale, Vianney. Véjale, Luis. ¡Toma, maestro! Pepe, ven para acá. Ay, ay, ay. 200 dólares en juego, Pepe. Tienes que decidir si Yachira lo hizo mejor, si Luis lo hizo mejor o Vianney lo hizo mejor. 200 dólares. Gracias, mis amigos, The Nook University. Pepe, ¿quién lo hizo mejor? Dice y arranca a correr por ahí. Arranco. Oye, los tres brutal. Los tres brutal, pero la mejor, Yachira, Alex. ¡Yachira! Se llevó los 200 dólares. ¡Yachira! Yachira, felicidades. Te llevaste los 200 dólares. Gracias a Nook University. Muy bien. Y ahora, mira lo que está ahí. Stephanie, vámonos por los chicles. Quiero que usted juegue en su casa con nosotros. 641-2178. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Y quiero que se vayan. Ay, está fácil hoy. Esto está fácil hoy. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Menos de 500. Y más. Y más de 4 y medio. Cerró esto. Se va. Esto se va. Olvídate. Se va. Olvídate. Adolfo no está. Adolfo no está. Olvídate. ¿Qué diantra se fue? Sí, sí, fue esto. Mira, Jaddy se me zafó, ¿verdad? Más de 500. Perdóname. Menos de 500. Y más de 4 y medio. Y a rayos. Solamente tiene 48 bolos, ¿verdad? Jantra, esto se fue ya. Vamos. Ay, 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 ay. Fin de semana. Mira. Más de 450 y menos de 500. Si me adivina cuántos chicles hay exactos, le voy a regalar 200 dólares. Vamos a ver. Primera llamada. Buenas noches. Ajá. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? María. María, ¿de qué pueblo nos está llamando? De Carolina. De Carolina. Oye, María. Hoy está fácil. María. Vamos. Yo bajé esto más de 450 y menos de 500. Si tú me dices cuántos chicles hay exactamente, te llevas 200 dólares. Vamos, vamos, Carolina. Aprovecha que Adolfo no está. Fíjate. ¿Cuántos chicles hay? 476. ¿400 qué? ¿476? ¿476? Dios mío, será. ¿476? Ay, Dios mío. ¿476? ¿3? No. Hay más de 476. Y a rayos. Y a rayos. Cerró esto. Ahora sí. Y a rayos. Se fueron los 200. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hello. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Frangelis de Liado. ¿Quién? Frangelis. 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 ¿De qué pueblo me estás llamando? De Yabucoa. De Yabucoa. ¿Con quién estás en tu casa ahí? Con mi familia, mi bebé, mi mamá. Muy bien. Frangelis, hoy está bien fácil. Mira, ya lo que quedan ahí son, ¿cuántos? 23 números, 24. Frangelis, si tú me dices cuántos hay, exactamente, te voy a dar 200 dólares y esto se cerró. ¿Cuántos hay, mi amor? Más de cuánto dinero hay. Ayúdame. Te quedan 24 bolos, ¿verdad? Sí, porque 500 no vale, 476, ¿sí? 23, ¿cuántos chicles hay? Por amor. Frangelis. Se va. Se va, dale. ¿Cuántos chicles hay, mi amor? ¿Cuánto, mi amor? 475. 400, no, porque hay más de 476. 500. Menos de 500. Menos de 500 y más de 476. Qué nervios. 480. 480. Ay, ay, ay. 480 a la una. Ay. 480 a las dos. Ay. 480. A la... No. Gracias por haber participado. 478. No pudo ser. Mis amigos, quédate ahí que vengo. Por el juego de 10 mil dólares. Vengo el Sabelotodo por 10 mil. El Open Talent Show por 10 mil. Y seguimos jugando desde su casa. Este es Puerto Rico. Estamos en vivo. Viene, vamos arriba. Eso es mucho más. En la próxima, estos puertos ricos ganan. El turistólogo viene por ahí. Le gusta el queso. No pudo ser.